Capítulo 4, lección 1, parte 2. Obtención de preaprobación del préstamo. Curso ABC, navegando el proceso de compra de viviendas y lotes financiados en Florida por banco o prestamista privado para hispanos, ciudadanos, residentes extranjeros e inversionistas. Tercero, obtención de aprobación del préstamo. Decisión de aprobación o rechazo. El prestamista tomará una decisión sobre la aprobación o el rechazo del préstamo hipotecario en función de la evaluación de la solvencia del solicitante, la tasación de la propiedad y otros factores. Condiciones de la aprobación. Si se aprueba el préstamo, el prestamista puede establecer ciertas condiciones que deben cumplirse antes de la finalización del proceso de financiamiento. Confirmación de la aprobación. Una vez que se confirma la aprobación del préstamo, se enviará una carta de compromiso al prestatario, detallando los términos y condiciones del préstamo. Ya sabe, llame a su mejor agente de bienes raíces, Sergio Jaramillo Botero, con más de 25 años de experiencia de venta en el mercado inmobiliario en todo el Southwest de la Florida. Llámenos a este número 239-645-6017 o 239-440-4104. Cuarto, cierre del préstamo. Revisión de documentos de cierre. Revisar cuidadosamente todos los documentos de cierre del préstamo, incluyendo la declaración de cierre, la nota del préstamo y la hipoteca. Firmar documentos de cierre. Firmar todos los documentos de cierre del préstamo en presencia de un notario público o un representante del prestamista. Pago de costos de cierre. Pagar todos los costos de cierre del préstamo, incluyendo honorarios del prestamista, tarifas de originación, seguros y otros gastos relacionados con el préstamo. A continuación, les dejaremos las conclusiones. El proceso de financiamiento y obtención de un préstamo hipotecario es una parte integral del proceso de compra de una casa financiada en el Southwest de la Florida. Recuerde, el mejor estado de todos Estados Unidos, ya que hay verano eterno y hermosas playas. Al comprender los pasos involucrados, desde la preparación de la solicitud de préstamo hasta el cierre del préstamo y más allá, los compradores hispanos, ciudadanos o residentes pueden asegurarse de obtener financiamiento adecuado y completar con éxito la compra de su nueva vivienda, de su nuevo sueño, el que siempre ha estado esperando. Esta lección proporciona una guía completa para ayudar a los participantes a comprender y navegar con éxito el proceso de financiamiento y obtención de préstamos hipotecarios en el hermoso estado de Florida.